El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, confirmó que una persona perdió la vida a consecuencia de la luz de tierra que se registró este jueves en la comunidad de Gómez Sur, en el municipio de Tlaclauquitepec. El mandatario envió sus condolencias a los familiares, amigos y cercanos de trabajo de la víctima, que junto a dos de sus compañeros quedaron atrapados en un camión tipo Thornton a causa del deslizamiento de la arena. En seguimiento a lo acontecido en el municipio de Tlaclauquitepec, me informan que los equipos de emergencias lograron encontrar al segundo trabajador atrapado por el alud de tierra, lamentablemente sin signos vitales. Mis condolencias a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo, descansen en paz. Al respecto, Porfirio Loesa Aguilar, presidente municipal de Tlaclauquitepec, reveló que la persona que perdió la vida era originaria del municipio de Guayapan. Respondía al nombre de Eduardo, tenía 21 años y dejó dos hijos en orfandad. Eran tres en total, ya está aquí la esposa del joven, tiene dos niños, uno de menos de un año y una niña. Acabo de hablar con ella, con la señora. Le he comentado que vamos a apoyarla, señaló el edil durante las labores de rescate. El ayuntamiento de Tlaclauquitepec precisó durante la mañana de este viernes que Eduardo fue localizado a las 23.32 horas del jueves y fue la Fiscalía General del Estado quien hizo el levantamiento del cuerpo. La autoridad municipal sostuvo que los familiares de la víctima recibirían apoyo si así lo solicitan.